Bien, chicos, ya tengo aquí mi setup para lo que viene siendo la quinceañera para mañana. Si es que me voy a levantar las 5 para prepararme las 5 de la mañana, voy a empezar con la primera. Bien, chicos, buenas noches. Sí se ve, chicos. Desde que entra uno y pues acá todo limpio. Perfecto, ready to go. Listo para... Bien, chicos, hoy me llegó la primera y esta es... Aquí tenemos a Selena. Aquí la ven antes y después pues la van a ver más beautiful, pero... Anyway, ya aquí tengo ready to go mi coffee y todo para mí y pues para ella aquí todo este setup. Ok, let's go. Ya terminamos aquí a Selena, como ven. Yes, I know. Van a decir, damn, Rena. Tanta así. Ok, nomás le pusimos un poquito de diamond porque no tenía así como cosa para el pelo. So, yeah, chicas, es que esto fue lo de ella. Así es que ahorita ya sigue la mom que está por ahí en la esquina. Yeah. Sorry, guys, pero ahorita lo van a... No, no, no. Ahorita lo van a ver super cute. All right, all right, Selena. Bye. Vete a lo tuyo. Vete a lo tuyo. All right, guys, pero a ver si vamos a poner extensions y toda la cosa. Así es que, oh my God, agárrense. All right, chicos, aquí tengo a esta linda dama que viene siendo la mamá de la quinceañera. Bravo por María. Oh, yes. Y bueno, aquí ya como ven, su peinado tiene mucho más rizo ancho a lo que voy a hacer, lo que viene siendo la quinceañera. También la regla es cachito, así es que, you know, don't come at me. Pero anyway, este, ella quería más volumen en su pelo y ella encargó estos extensions de lo que viene siendo Bellamy Extensions. En el size 24, so 24 inches, 24 pulgadas. Y bueno, aquí vamos con la quinceañera. Espero les guste este video, chicas. Por ahí apóyeme, suscríbanse. Y bueno, dejen su like por ahí al final del video. Y bueno, espero que les guste todo este contenido que les tengo para ustedes. Así es que disfruten. All right, chicas, so aquí ya empecé. Estaba tratando de enfocar la cámara. Este, ya estaba aplicando lo que viene siendo el rubor. Ya también le había aplicado la base. Por aquí se los voy a poner para que ustedes tengan las cositas que yo apliqué en su cara. Y una que otra cosa por ahí no se las mostré. Pero traté de acordarme en el momento que también estaba tratando de grabar porque mi hija no me quiso ayudar esa mañana. Así es que es más frustrante porque tengo que estar parando y pues ubicándome para que les pueda yo mostrar también. Y trayendo en mano que estoy usando para que ustedes también vean el producto. Y también pues ahí les voy a dejar lo que viene siendo el nombre de las cositas que yo esté utilizando. Aquí ya como ven estoy utilizando el spray de Morphe. Ese sí me acordé. Pero las otras paletas que yo esté utilizando voy a tratar de ponérselas aquí abajito para que ustedes tengan el nombre de la paleta. Por lo pronto, aquí voy con lo que viene siendo el contour. Y este viene siendo de Hoola, del Benefit. Pero como les digo, ahí lo voy a poner para que ustedes tengan el nombre y el color. Y bueno, aquí está el fotógrafo al lado también tomando sus fotos mientras yo estaba tratando de agarrar ahí mi concealer. Que también el concealer puede ser de tonos más claritos. No más dependiendo qué tipos de sombras van a estar usando. Como ven, ahí está la paleta. Traté de mantenerla ahí en la mano para que yo también supiera cuál era. Y bueno, yo sé que ahí poco a poco van a ir viendo lo que viene siendo de las sombras que estoy utilizando. Primero estoy usando una de como hueso para simplemente aplicárselo en todo el ojo. Y poco a poco iba dándole ese humado al ojo. Pero tampoco no tan encendido. Algo natural, fresco. Para que también igual no quita de su carita linda que tiene. Y bueno, la quinceañera es lo que ella eligió. Ella quería algo suave porque ella no se pinta o no se ha pintado hasta estas dos veces que yo he tenido el privilegio y el honor de poder pintarla para sus fotos. Y también para lo que viene siendo el día de la quinceañera. Bueno, tuvo tres sesiones de fotos como que decía el día de la quinceañera. Y la segunda parte yo la hice. La primera la hizo otra muchacha. Pero bueno, aquí ya empecé a aplicar lo que viene siendo el glitter. Este glitter lo mixtie con uno que compré en la Walmart y otro que me dieron en un sample de lo que viene siendo mi BoxyCharm. Son nada más los mezclo para que dé un glitter así bonito, no muy pesado, algo ligero. Aquí la tengo a ella rizándose sus pestañas porque muchas de las veces uno también puede agarrar carnita o que ellas se sientan más cómodas y no las haga llorar. Si es que pueden, si no, pues yo lo hago. Aquí ya vamos a empezar con lo que viene siendo el delineador. Este delineador de seguro es el de NYX. No estoy al 100% si es café. No miento, si es café. Porque no apliqué un negro porque no quería que fuera muy fuerte lo que viene siendo el delineador. Porque quería mantener la suavidad a pesar de que era delineador pero no quería hacer algo negro. Así es que sí, ese fue en un café. Y bueno chicas, aquí fuimos ya con este look de la pestaña. Este, por cierto, yo le apliqué dos diferentes tipos de pestaña. A ella le gustaron estas. Unas de las primeras que yo le apliqué fueron de cortito a largo pero no le gustaron estas que son como el mismo tamaño en sí en todo el párpado. Y pues sí le quedaron hermosísimas porque le gustó el volumen y pues sí se ve el ojo siempre diferente con la pestaña. Y como les digo, quería algo suavecito para los ojos para que no resaltara mucho y se balanceara lo que viene siendo el peinado, su bonita ceja que tiene. Realmente no le hice mucho a la ceja más que peinarla y asombrarla un poquitito. Y también pues su carita también igual no le apliqué mucho. Simplemente nomás balanceándole para que ella se sintiera cómoda porque todas las quinceañeras son looks diferentes chicas. Y recuerden, estos son los looks que ellas piden y yo trato de recrear lo que ellas me piden a lo que yo puedo, ¿verdad? Porque tampoco les puedo decir, oh my God, va a quedar perfecto. Pero trato de hacer de mi parte lo mejor para que pueda ser realizado. Y bueno, aquí ya vamos con lo que viene siendo el polvo traslúcido. Este es el Dora Mercier y ahí les voy a poner el nombre para que ustedes también ahí estén pendiente del nombre. Porque muchas veces si les digo, pues tal vez a lo mejor no se puede deletrear o viendo el pomito, pues tampoco no va a ayudar, ¿verdad? Ok, chicas. Aquí nada más estoy rozándole un poquito lo que viene siendo el polvo traslúcido, dejándole un poquito de marca, pero no mucho, no muy, muy profundo. Aquí ya después estoy utilizando este rubor que me ha encantado, pero poquito abarca mucho. Así es que tengan cuidado, hay que ser ligero con la mano en aplicar ese rubor, pero súper, súper bonito. Y bueno, enseguida viene el highlighter que tanto me ha encantado, que es uno de Kat Von D, que ya tengo rato que no lo había utilizado, pero es una mixtura bien bonita. Si mixtean los tres colores se ven bonitos, si mixtean dos se ven bien bonitos. Simplemente no, dependiendo pues la persona también, ¿verdad? La maquillista en cómo lo quieran aplicar, pero me ha encantado. Da un reflejo bien bonito, especialmente en el sol. Y bueno, aquí ya estamos dando los toquecitos ahí de los puntos que yo quiero que se resalten un poquito más, que el ojo se vea más abierto, que toquen esos puntos donde puede darnos el sol. Simplemente para que sus fotos y su cara se vea un poquito más despierta y pues de ese toque final. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Crees que eres el álbum equivocado? ¿Eh? ¿Crees que eres el álbum equivocado? ¿Qué? ¿Crees que eres el álbum equivocado? Y yo me quedo como que... ¿Esta no es mi hija? ¡Oh, Dios mío! ¡Dang! Alguien está en problemas, chicos. Miren, trajeron el álbum equivocado y ¿cómo van a firmar en el otro? ¡Dang! All right, chicas. Después de ese incidente, hasta en las mejores familias pasan cosas con los mejores fotógrafos, con los mejores maquillistas, con los mejores estilistas, nos pasan ciertas cosas. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Aquí simplemente estoy tratando la corona antes de empezar a peinarla para ver dónde se la vamos a ir colocando o quién se la va a colocar en el momento que vaya a ser coronada. Y eso es algún little tip que les doy, chicas, porque muchas veces cogemos peinados que ya después al coronarlas no queda bonito el peinado. Y recuerden, van a estar tomando fotos o tienen que cargarla durante algún baile. Son cositas que ves que tenemos que preguntar anticipado también y maybe podemos sugerirles otro cambiecito por ahí de repente en lo que viene siendo el peinado. Y bueno, nada que no se pueda arreglar, pero hay que consultar con lo que viene siendo la quinceañera, con la mamá, o que te manden fotos de la corona antes de tiempo, simplemente para dar sugerencias y opiniones. All righty, chicas, aquí le estaba haciendo un poquito de tease para que se levantara un poquito la raíz y no se fueran pegando lo que viene siendo todos los rizos y fuera que nada más se los enrizara, pues nada más se iban a juntar y pues iban a haber poquitos rizos. Ella tiene el pelo largo, pero también lo tiene delgado. Así que cositas así que tiene uno que estar ahí también pendiente de qué podemos hacerle para mejorar, para que se vea más bonito el peinado. Si se llama el peinado, le espanta, apágalos. No, 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 no. No, 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 no. Si se va a llegar a un chico, le chico. Y bueno, que se ponen en la barra y si se ponen a la musica, así que se puse la música. Así que si es realmente ruso de la música, así que no no se escucha la música. Es el tracking spray, Redken's tracking spray. ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. 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 El fotógrafo también te va a tomar una foto O bájate un poquito nomás para que se baje Sí, es como ahí, sí, por ahí ponte Probablemente ir aquí en el grado, ahí en el grado Uh, vamos a ver A ver A ver Ahora voy a arreglar ahí el maquillaje Ok Hay un pasador Oh, Dios mío No puede ser Ok, chicos, apete Ok, chicos, apete Ok, listo Ok, listo Ahí está bien, ahí está bien Ahí está, ahí está, ahí está ¡Esto está al mes! Un saludo ¡Feliz Día Higas que ella! Bien, vamos a ir a la limos Limo es aquí aquí Vamos a ir de la otra parte Todo lo que tienen que pasar chicos por una quinceañera Cuidado que no se sienta en tu cabello, ok? Ok Cuidado tu cabello, Briana No se sienta en un cabello y de ahí salga todo despeinado Ok No se sienta en un cabello No se sienta en un cabello Ok, bye Briana See you later, ok? Look beautiful Are you excited? Yes Ok Ok, ya se van todos los de la limo The photographers, everybody Are you ready? Ahorita ya Alright guys, so Ya se van Take care Miren guys, dejaron las gorras Y ya Oh my goodness Alright, so Déjame hablarle a Celina Porque si no Ok, ahorita les voy a hablar para que les vengan a levantar 1 2 2 2 2 3 3